Camino por las calles de mi ciudad, como si fuera una extranjera exótica. Las miradas me apuntan, como disparando acusaciones. Hay días que me resbalan, y otras veces me hieren el alma. Las miradas me apuntan. Las miradas me apuntan. Camino por las calles de mi ciudad Imaginando que las miradas ya no pueden hacerme daño y se convierten en flores que contribuyen a mi fortaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!